En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz que nos trajo Jesucristo, el Verbo hecho carne, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, después de mí me era un hombre quien me precedía porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es Hijo de Dios. ¿Qué privilegio tenemos también nosotros, como lo tuvo el bautista, quien fue el instrumento a través del cual Dios quiso que también su Hijo encarnado pasara por ese signo de purificación, no porque él lo requiriera de suyo, sino para que con su presencia pudiera santificar las aguas del Jordán. Pidamos que también nosotros podamos dar testimonio, porque hemos visto de muy diversas maneras descender sobre Cristo, sobre las huellas de Jesús en este mundo, el Espíritu Santo prometido, que permanece siempre con Jesús, y que nos habita cada uno de nosotros como en su propio templo. Quisiéramos sentirnos confirmados, como se siente animado Juan el Bautista, a dar testimonio de que Cristo, el que todos los días mira a nosotros de muy diversas maneras, es el Hijo de Dios, que por nuestra manera de vivir, por lo que hacemos a diario, podamos facilitar ese camino de fe para muchos otros hermanos y hermanas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Espíritu de Dios, que descendió sobre Jesús, descienda sobre cada uno de ustedes y los confirme en su misión, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.